Marginalidad. Ajá. Había un pajarito muy estudioso y preocupado por tantas palabras raras que escuchaba. Le pregunta a su mamá, dime mamá, ¿qué es marginalidad? Ella responde, esa es una palabra que inventaron unos señores muy malos que la usan en sus campañas para un día, cada día más y más a la gente. En la ignorancia y el total abandono. ¿Y cómo se combate eso, querida mamá? Ay, hijito, con la educación, la moral y el espíritu de superación se borrará esa fea palabra del mundo. Ay, mamá, tú sí sabes.